En el último torneo que hicimos en Sevilla Ahora si ya en serio empezamos En la primera partida ya en serio Hasku vs Koto, un match clásico De hecho es un poco un salt y rimas En Game Police Hasku perdió contra Koto De una forma... El poco hace Koto fue muy bastante bueno Bueno, tú estabas allí comentando Sí, de hecho se dedicaba de caster Me reí bastante, hubo risa No todos los días se venza a los top players de aquí Uff, jamás hay puto fina cosita con las bombas El problema del matchup de Tunding contra Sonic Es que no te da tiempo a hacer tu juego En el momento en que te vas a sacar una bomba Puedes salir corriendo hacia ti y ¿qué haces? Claro, el problema del matchup Tunding Sonic Es que a fin de cuentas Sonic lleva la ventaja en la ofensiva Es lo que estabas comentando antes No sé si fue con Koto No sé qué problema me estaba comentando antes Que es que tienes que dejarte entre él Para seguirlo tú es absurdo No tiene sentido No como el... Eso es el matchup Tunding Sonic No como el matchup fan con Sonic Que no esperas igual No como el matchup ganó Sonic Que no esperas No como el... Joder, todo el cast tiene el mismo matchup como Sonic Lo que Koto no está teniendo en cuenta Es que Hakko es un jugador muy impagente Sí, eso es cierto Es el Sonic para el camping que he visto en mi vida Sí, comparándolo con la Sanko Tiene una cara de cámara más caliente, digamos Sí, la Sanko es la presidencia infinita Y este hombre es todo lo contrario Y por eso no tiene que intentar perseguirle Tiene que buscar cuál es su juego Porque al fin y al cabo es un pie de papel tijera prácticamente El juego de este hombre no hace tanto mixup Como... Es verdad, es que al que está... Entra... Inicia la ofensión a él y luego golpea Es verdad Eso es... Todo lo saca de ganar el neutral Pero no es un neutral tan pulido como que habría esperado Cierto Pero... No me... Cosa que me di cuenta jugando contra él en el último regional fue... Le di un susto Me gano pero le di un susto Y dices, es que estoy aquí, eh Te voy a gastar... Te hambre del triple Ya no soy tan free Jajajaja Uy, la bomba puede ser... Lo tenía, lo tenía Le podía haber castigado con esto ahí, tío Le podía haber castigado con un upper Yo habría tirado un upper ahí ¡Tirando bomba! ¡Hala, vamos! Mi super experiencia de... 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 Ay, Dios mío Lo hace en sus tumbos y los convierte en lo suyo Quizás también Los 1-0 para Hasku Coaching ¿Estás permitido coaching de partidas aquí? Sobrevive Buena pregunta A mí me pregunta Solo soy un gallopinder Vale, vale Tumbling Es una pregunta Yo no soy teo aquí Jajajaja Por eso digo, yo tampoco Yo solo casteo Yo he ido aquí y me lo paso bien Comentando gilipolleces en el micrófono Ya, qued350 Tenemos aquí al amigo velas que esta... Esta... Este intentar delesterse como... 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 Como coach Haciéndole coach a todo el mundo y alguno ganará Soy el mejor entrenador que habéis visto nunca ¿Has ganado el que yo le he hecho coach? Le hace coach a todo el mundo Le hace coach a Iván, le hace coach a Fasku Quien quiera A mi no, que me pongo salti con el coaching Al menos si viene de la persona que me ha ganado Me lo apunto para hacértelo No, no te he dicho nada A mi me gusta comentarle a la gente los fallos que le encuentran Porque muchas veces no se dan cuenta ellos Eso es cierto, va a ser que depende del momento Si me pillan el momento de tensión Pero bueno, al margen de coaching estamos aquí en la segunda partida Kota parece que ha espabilado bastante Está metiendo unas armas de bomba muy curiosas No también va a rematar del todo Teniendo en cuenta que la diferencia es negligible De hecho un 1% Pero bueno, al final teniendo en cuenta El potencial para matar de cada uno Casi es ventaja para Koto El potencial para matar de Sonic No es tan alto como el de Tunic Tú te puedes colar una bomba a Fer y matarte prontísimo Estas muerto, si, si Estas buscando esta Uh, buen vaker Oh, que buena Tuvlin tiene dificultad para brandear Está Husql intentando aprovecharse de ello Ha intentado y hay una cinta que no había ahí Koto Uh Lo he intentado en este Spike, pero bueno, también era muy arriesgado No te va a dar de jugar contra la recuperación de Sony Porque tiene mucha parte en la que es intangible Yo estaba a ser... Pienso que la gente está igual de colgada que yo cuando intentándolo Eres Menganon, tío, tú tienes que intentar lo que sea Yo lo tiro, ¿sabéis? Si entra, pues... Muy buen read en ese rol Se nota que se han estado estudiando mutuamente O aunque sea de todo lo que han jugado Entre si siempre llegan a rondas altas de torneo Es normal que se acaben cruzando desde siempre Ah, poco a poco, poco a poco Cogiendo el daño No sé cómo han entrado eso, eh Se está poniendo impaciente, tío Vaya, te da la razón por lo que decías Que... Uy Que cuando juegas en la misma ciudad que un jugador Sí, cuando lo juegas mucho y al final le pillan el playstyle Ya no solo de jugarle mucho, sino de también deberle jugar Claro, eso sube mucho Uh Al contra le podría haber castigado el fallo de la que le dirigió No es tan incasiable como parece, es muy, muy engañoso Yo he comido más de un golpe intentando castigar a ese Pero sí, parece que esta partida está mucho más a favor de Koto que la anterior Lo tiene muy a tiro Si mantiene el rage puede reventar a Hap por lo que hacía dentro casi Alguien está cogiendo un hábito muy raro en el dedo índice que le hace pulsar la R muy fuerte Aquí haciéndote la chica que está a mi lado Muy buena, uno a uno, tío No sé cómo ha acertado es dejar que Doolin vaya al destino final Porque por mucho que sea Sonic Doolin tiene la capacidad de poner T-box en muchos, muchos sitios a la vez Se leía a tirar bombas ahí y dice, venga, fiesta de la verbena, vámonos O sea, la fiesta de la bomba además te tiene Pumen y en una de estas no sabes cómo te ha pegado Así, me he dado cuenta, Koto utiliza muy, muy poco el Zer El gancho en el aire Cierto Ni para recuperarse, ni para conbear Sí, la verdad es que usa relativamente poco Jugando con Ender tengo la experiencia de que el Zer Bueno, no sé si es Sonic porque yo siendo main Nes Hay muchas cosas que no me permiten landear entre golpe y golpe Pero el Zer con B a Laphna Y también hay porcentajes de Moritz Lo sé muy bien Tú eso, porque hablando de files buenos, con Nes tienes uno muy bien conectable uno con otro Pero bueno, es relativo Hay ferns mejores Tiene una función parecida a la del backer Y el backer por lo menos mata también Eso es cierto, pero bueno, al menos conecta uno con otro Tercera partida del Zer Koto Hasku Están dando todavía bastante IV, eh La diferencia de porcentaje de un par de golpes Sonic pokea Estos primeros golpes tampoco tienen tanta importancia como Al fin y al cabo, Sonic te toca una vez y por lo menos 20% te lleva seguro Uy, qué bonito Como ha enganchado de up smash a up smash Eso bajo porcentaje entra muy rico Sí, es un 50-50 realmente O sea, si no salta se lo comes Buen, buen gerdo rápido ahí Bien activado el upper de Koto Oh, qué cosa Está jugando más pacientes Está buscando más gerdos de Koto Sí Bueno, no, al mal No, a suelos gol a la manera muy buena Se están adaptando uno al otro Bombas Se ve que los dos estaban muy rápidos al botón R Y poco a poco van ganando en paciencia ambos O sea, dice Tú ganas la R y eso cinta Pues ya está Que no me pega no se por que no gana la voz a más si no hombre nada de un tiro ahí entra uuuh la paciencia de Goku le ha dejado que el otro tire antes le ha ganado un stock ese momento de paciencia yo debería aprender que luego me vuelvo muy loco con canon la paciencia es un arma enorme como el propio gan casi tanto como las hipos del uptilt no se explica uno como llega uuuh girando uptilt ha hecho un par de veces girando un uptilt esperando como que Haku le entre primero porque entonces si conectaría ha intentado Haku un intento de stay span no me ha gustado esta buscando hard reels en unos porcentajes que no le merece la pena ese arma que le va a dar no pero eso es uptilt no pero antes 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 hizo a lo mejor fue un misil pero no uuuh se va a caer pone las cosas más cercanas una a otra a ese porcentaje era mucho más 6 tirar un uptilt que te va a engajar a otro uptilt y de ahí ya vas sacando mucho más porcentajes que si hubiera acertado ese upt que encima es mucho más negable que bueno lo mejor que tiene Sony desde luego es su juego de miss up nunca sabes donde va a acabar así que tienes que escudarle y después ya leer hacia donde va a volverse efectivamente es cuando tienes un buen juego de miss up es muy muy difícil pegarla a Sony escurridizo uuuh que bien perfect shield madre mía el perfect shield es la forma de juego decirte estuviste tan cerca que no lo conseguiste jajajaja es verdad también cuenta como taunt entonces madre mía el perfect shield ha fallo por 3 frames tío es es a mi me descorajona cuando cuando me metan un perfect shield a la gala sobre todo lo llevas a Ryu que se le ha salido del parry y estilify de atrás si hacen ahí un psss uuuh sonic punch pop off de husku silencioso pero lo hemos visto salto salto un poquito jajajaja sonic 2-1 para husku el band no puedes llevarle al sitio donde te ha ganado por ultima vez osea que? sobrevive la osea esto que partida es? esta es la cuarta partida la partida que tu has ganado tu no puedes obligarle a ir de ahí pero a ver si tu has cambiado el rusher yo no lo se pero el rusher normal americano es asi de la de la de la no lo de la base stupid rule ah eso perdona no te he oido el no un poco teniente que no se aplica ya este punto tu baneo no se mantiene eh lo unico que pasa es que el ultimo sitio donde osea quien había dicho escenario ahora eh la baneo eh pues eh el no puede llevarte al ultimo escenario en el que a ver la baneeta a ver la fia stupid rule funciona así si yo me lieio cuatro veces el rusher si quieres preguntarle por la baneeta este unico No salís de dudas, lo de la DSR, la de estupitud, no sé si podemos poner en el mismo escenario que pasa. Que ha ganado él. No, eso no. Free del fino, por Dios. Ahí está, ahí está. Y puedes tirar la vez más de Ganon, graciosísima. Yo tampoco, de hecho, hasta ahora he jugado aplicándola. En última instancia, con la de la DSR se sobreponía la Gentleman's Cloud, si estaban de acuerdo daba más igual. Al final, la de estupitud era que no te puede obligar. Era una estúpida, se le decía el nombre. A mí sí me parece correcto. Hay personajes que tienen dos escenarios buenísimos. Sí, es cierto, es cierto. A ver, la entiendo, pasa que me hacía gracia el nombre. Y un solo baneo, pues, contra ellos no es suficiente, ¿no? A lo mejor pensamos en SIGA antes del parche. SIGA antes del parche. Tenía destino final y Smashville, que eran sus mejores escenarios con diferencia. Y, bueno, ahora el juego está un poquito más equidurado, ¿no? Pero contra Bayonetta, por ejemplo, estás obligado a banear Sistema Layla. Y al final, pues, te acaba llevando a donde quiera de los otros cuatro. Porque no puedes no banear Sistema Layla. Oh, ya hemos visto lo que ha pasado. De hecho, en todas sets que he jugado hoy, incluyendo Freeplay, todo el mundo baneaba el maldito Sistema Layla. Yo no lo hago, porque yo sé que la gente no quiere ir allí. Bueno, volvamos a la partida, porque esto es una partida que debería ser castigada. Ya llevamos un rato ya hablando de la DSR, no hay plan de comentarlo más. Ya la he hecho de menos. De momento estamos en la cuarta partida, Cotto Haspú. Sí, se ve que Haspú ha sacado un list jugoso en el tiempo en el que hemos estado repariando nosotros. Sobre normas. Pero parece que en el momento en el que empezamos a castear, Cotto se vuelve a venir arriba. ¡Cotto se mete dentro al poder, sabes? ¡Toma, Cotto! ¡Pero bueno! ¡Los combos inventados, chaval! Ese era nuevo, eh. Oye. Ha sido truco, tu lo has visto, eso ha entrado, eso ha entrado, tío Pero oye, ha entrado rico Oye, es un juego de situaciones De provocarlas, de hecho Ha intentado un Stade Spy Guy Si, es un favorito de Haskoo, la... El muelle, en el borde del juego También con Swake, no necesitas tener mucha más presencia fuera del escenario Porque al final lo que te gana las partidas es un neutral Muy gratuito, puedes castigar prácticamente lo que te dé la gana con este personaje Aunque se le está viendo un poco que no puede castigar todo lo que le dé la gana Porque... Sonic, Sonic Tulip tiene un poquito más de problema de castigar a un rango más amplio Pero se ve que Haskoo se está poniendo impaciente Y está intentando castigar bombas que están tiradas desde demasiado lejos para tirarle un pera Claro Esa es suya, no hay DI que te salve a 180 Exacto Explota, explota el fondo del destino final Parece que lo puedo estar muy de acuerdo en jugar en destino final Oye, ¿se consideraría este izhazard del fondo destino final estorpeciendo la vista? Yo casi que lo consideraría Ha habido polémica últimamente por aquí con este escenario Yo casi que prefiero jugar en cualquier omega antes que en destino final para evitar esa polémica Aunque sea Oh, bonita entrada con maper de Haskoo Lo ha intentado Lo ha intentado Lo ha intentado Que tradeo más rápido que es esto Buena paciencia, esperando a tirar el segundo up beat Oh, que buena Casi, casi clava la perk Venga, one fire, bomba para defenderse Oh, lo ha taqueado Lo ha taqueado Muy bien, muy bien Estaba preparado para el tech Cuantas veces se habrá jugado este matchup ya Imagínate la de partida que va a descargar Koto con la Sankoo para saber cuando tiene que traquear ese trampolín Cierto Creo que Sankoo es más fan de tratar Sankoo Está ahí, está ahí Se viene aquí una cosa loca con Koto Y el Haskoo mantiene la paciencia ahí Si llega hasta algo out of shell se come la espuma de Koto Estamos presenciando posiblemente Uyuyuyuy, Haku El popov ha anticipado, eso no puede ser El popov ha anticipado Podría estar regafándose la partida Se va a lanzar la silla demasiado rápido Ya está, ya está, ya está No hay, ya hay, ya hay No tiene suficiente rage todavía Ahora sí Oh, la misa me ha iniciado Muy buena, muy buena 3-1 para Haku Un abrazo entre caballeros Venganza por el set de Gamepolice